Vuelvo aquí Por la magia de tu música Tus cuerdas son caminos que me traen el ayer Vuelve la vida a mis paisajes Al oírte la guitarra Justo aquí A la orilla de un atardecer Fue como un vendaval mezcla de miedo y de calor amor Por primera vez yo fui mujer Sentí nacer La belleza Tus manos fueron mis manos Y tu mirar mi mirada Junto a ti Hasta el río se llenó de amor Y un nuevo resplandor Como un torrente me cerró Después el tiempo lo apagó Y hoy es solo un acorde Y hoy es solo un acorde Y hoy es solo un acorde ¡Gracias! ¡Gracias!